y continuamos con más lucha libre select 11 aquí acompañado de buen flama negra y sobre todo de el buen johnny martínez damas y caballeros vamos empezando esta lucha 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 extrema lucha extrema mucho ojo con esto mi buen flama negra así lucha extremo lucha de cuatro esquinas por el campeonato extremo muy buena muy buena lucha porque viene de momento estamos viendo cómo están ingresando ingresando al área en el cual se va a desatar el caos se va a desatar la destrucción vamos a ver ahora sí que quién va a resistir más quién va a aguantar más este esta tortura verdad así es vamos a ver qué de qué de qué cuero salen más correas así que para mí mi favorito crazy king crazy king va para campeón así es aquí aquí tenemos favoritos no cada quien tiene sus preferencias sus favoritos incluso vemos como delirio está ingresando ahí gasta con capa se está preparando vino muy preparado el muchacho si viene muy preparado con un equipo de guerrillero pero vamos a ver como te es que cada quien tiene su preferido y yo voy a un bomba villa a un crazy king yo en este extremo ya hacía falta porque anteriormente habíamos visto eventos especiales eventos en el cual pues no había ring eventos en el cual no había ring tú que aprendes al respeto al respecto de esto al momento de ver una lucha extrema tiene que ver un ring o no tiene que ver un ring yo creo que para la lucha no hay obstáculos mientras haya luchador hay lucha uno contra otro reino no ring la lucha libre siempre va a estar ahí presente incluso ojito con esto es es lucha extrema a la verdad casa bastante polémica la lucha extrema bastante polémica pero dejando hablar de la polémica veamos cómo está ingresando braya villa y la bomba villa como tú lo mencionas así que viene con todo un líder de los monatos bros así es un bryant villa que que viene con todo el flow con todo el flow y vean vean su pose todavía se pone para la foto y vamos a ver qué tal que funcionó atención que viene saliendo de men extreme y vamos a ver qué tal qué tal el día de hoy viene con los colores muy muy llamativos vamos a ver qué tal vemos sillas vemos todas vemos de todo estamos viendo que esto se va a poner se va a poner caliente como lo menciona mi estimado se va a poner bastante caliente verdad bastante caliente bastante cantante porque va a haber sangre va a haber dolor va a el sufrimiento y vamos a esperar a ver si también no hay un juego por qué no y faltan las lámparas para que esto sea una totalidad de lucha extrema pero ojito con eso un buen flama negra apenas lanzó la silla y ni siquiera había comenzado y tocó a brayan villa desde la espalda a ver así lo tocó se vea como un ejerólo como un ejeró rossontito de raza y ya ganó cada quien su silla y ya va a iniciar esto prepárate porque esto se va a poner muy bueno y esto está comenzando esto acaba de comenzar familia familia todos con una silla vamos a ver quién de los cuatro empieza esta 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 ráfaga la ráfaga por un campeonato familia ahí para una foto de recuerdo una foto para la posteridad ya que esto va a quedar va a quedar guardado para la posteridad y para futuras generaciones así es como tú dices esta la foto del recuerdo y vemos un campeonato que está muy bonito muy hermoso y vamos a ver quién se lo llevan tú ya dijiste de parte de quién está yo estoy de parte de un crazy king y de un brayan villa vamos a ver ahora sí como lo dijo mi estimado vamos a ver de qué cuero salen más correas pero venga ahora sí que todos están preparando cada quien agarra su silla cada quien agarra la manera de cómo va a buscarla y va a buscar la manera de cómo torturar a su contrincante y ahí tenemos a bomba villa ahora sí que los especialistas en esto vendrán siendo ryan villa y un crazy king que son que son los que más carrera tienen en esto de lo de lo extremo así es de que vamos a ver a ver si hay sorpresas no vamos a esperar y todo tú qué opinas qué te esperas de esta lucha extrema yo opino que nuestro amigo de mente de men extreme no hay obstáculo para la estatura y nuestro crazy king ya trae la porra la porra al límite vamos a empezar ahora sí damas y caballeros estamos viendo empieza empieza esta lucha estamos viendo circo maroma y teatro y títeres a las cuatro así sabemos ya que se vuelan vuelan empiecen a caerla a caer las sillas así es de que esto se va a poner muy caliente porque están acomodando las sillas en el esquinero y vamos a ver quién prueba la silla del dolor incluso vemos que crazy king está animando a todo el público lo está aprendiendo le está dando la candela el sazón pues así es como te digo es el crazy king el rey loco el más extremo recuerda que es campeón un DTU ya tiene varios años con ese campeonato así es de que se puede decir que es el líder de los extremos no así es de que vamos a ver con qué respuesta hay de los demás muchachos perfecto vemos cómo lo recibe con ese sillazo al demente stream eh lo recibe con un sillazo y ahora sí un delirio delirio lo recibe con una silla y desafortunadamente desafortunadamente lo lo castiga severamente ya se sale del cuadriátero ellos empiezan y ánimo lo castiga nuestro amigo delirio Brian Brian Villa acaba de caer así que damas y caballeros los seguimos invitando a que vean esta lucha esto es el 11 y los invitamos a que vean las páginas la página de conectados tv conectados tv recuerden los 15 minutos de sus luchadores favoritos están en solamente en una página conectados tv así es así ya como ya lo mencionaste en conectados tv ahí pueden ver todo el resumen de esta gran lucha de los 15 minutos con su luchador favorito pero mientras vamos a ver que siguen secando más sillas más láminas para provocarse más dolor incluso en este momento estamos viendo cómo se acaba de desatar el caos cómo está llevando todo un ojito que acaba de doblar esa misma lámina y lo acaba de recibir con una patada en toda la cara con esos raquetazos que lo está dando al buen demente no a crazy king disculpen que me acabo de confundir como los dos están de verde pues ya ninguno ni sabe de verdad así es habíamos un crazy king que lo están lo están golpeando así que lo están hay un sillazo entre el lomo que le están dando como tú te puedes confundir porque los dos están así que vienen de verde bien se pusieron de acuerdo tú qué opinas se pusieron de acuerdo familia y estamos viendo como delirio lo castiga severamente a crazy king lo trae a tope tras tope tras tope tras tope ahora sí crazy king lo devuelve el castigo atención familia porque nos da sorpresas sorpresas te da la vida y ahí lo castiga severamente con un sillazo y el público menciona otra y otra y otra y no se cansan como vamos como crazy king está torturando a este titán a este gran grande grande ahí vemos como crazy king pide la ayuda del público para igual para castigarlo con ese castigo al brazo con el castigo al brazo eh así es familia familia estamos viendo un delirio y un brian brian villa que están en el cuadrilátero los cuatro gladiadores luchando por ese campeonato y ahora sí los únicos que quedan delirio es brian villa y pidiendo la porra la porra del público que opinan mi buen chucks yo la verdad le soy un tanto optimista por parte de delirio pero estamos viendo como se están preparando sus raquetazos eh vemos como delirio tan solo retrocede dos pasos para todo para tomar vuelo y regresárselo y así mismo aplica lo mismo la bomba villa así es en el toma y daga toma te detengo te toca a ti me toca a mi raquetazo te raquetazo y vemos que estando en dos minutos en el aquí dos pesos pesados así que vamos a ver quién sale con la ventaja y con la victoria no con la ventaja la victoria vemos como lo está torturando le está aplicando una llave le menciona te rindes o no te rindes pero cuidado por parte de demente stream así es por parte de demente stream lo acaba de recibir por la espalda la acaba de atacar por la espalda atención porque demente stream tiene sus sorpresas vean 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 hay escuela señores lo va a acabar lo va a terminar atención atención familia flama negra flama negra que opinas que opinas que opinas esto está para todos lados no sabes quién se lo va a llevar porque todos traen hambre traen sed de victoria hay una bomba villa que lo va a azotar un pinche lazo que lo si que lo acaba de derribar lo acaba de derribar incluso vemos como bomba villa se va hacia las cuerdas lo recibe a crazy king lo levanta cuidadito con esa gran fuerza que acaba de levantar a este titán a este peso completo así como tú lo mencionas lo acaba de levantar casi casi se va de lado pero le fulmina con ese castigo de su bomberazo no con este tremendo bomberazo vemos como los luchadores se encuentran en este momento un tanto cansados fueron así esto esto tiene que continuar no se puede quedar así apenas estamos viendo la punta del iceberg así es por la cuestión de que solamente se han estado torturando con las suyas quiero ver que entren con las lámparas o con lo que se tenga que lastimar así es familia ahora sí le detiene el castigo delirio crazy king en el cuadrilátero en la esquina lo va a acabar lo va a acabar ahora sí crazy king aprovecha damas y caballeros vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal qué opinan mi buen flama 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 su castigo especial su castigo de la casa y los de arriba lo clavan las sillas de cabeza y vamos a ver si se lo lleva con el conteo de tres uno empieza el conteo dice dos y qué pasó si me lo acaban de intimidar y le dan esa sillazo por parte del trasera de la parte trasera así esto yo me intimido con ese con ese truco que me acaban de meter no incluso estamos viendo como las mismas sillas ya se encuentran dobladas ya se encuentran totalmente dañadas y está haciendo una cama de sillas se puede decir así lo lleva el dolor como lo hemos mencionado y nadie nadie ha probado las fugas y vamos a ver quién es el que las puede probar atención 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 torre de control torre de control y lo acaba lo acaba de me de stream choca de espalda esto todavía no se acaba va iniciando rompió en el castigo pero ahí le van a aplicar la misma y lo depositan esas sillas y cae también lo aplican la misma uno dos y ahí vemos como delirio entra inmediatamente para evitar ese conteo de tres y nuevamente con esa cama de sillas lo acaba de recibir al buen bombavilla así es pues del otro lado un crazy king que le hagan los pisos al referee para que rompa el conteo y ahí se mete y nuevamente rompen el conteo de tres así es familia vemos un crazy king muy crecido anda planeando el castigo y ya anda preparando la cama del olor la cama del olor viene de menestream ahora sí van a ver van a ver qué de qué cuero sale más correas nuestro amigo chucks invita a la gente que venga a la arena a la arena verdugo nazi a la arena verdugo nazi aquí en este momento se está poniendo sabroso se está poniendo candente los invito por parte de su servidor israel bala o mejor conocido en el mundo gaming el chucks los invito totalmente hacia la arena verdugo nazi que está de regreso después de tanto tiempo en actividad estamos de regreso y sobre todo con las puertas abiertas y nos da mucho gusto acompañado de flama negra de que pues podamos estar en una función más de lucha libre claro que sí como tú mencionas un gusto estar nuevamente después de tanto rato sin lucha libre que más que estamos aquí en la arena verdugo nazi en una lucha extrema y ahí vemos que preparan un castigo cuidadito con eso que no se deja crazy king y ve nomás como está preparando ese contraataque yo creo que hasta los dos salieron lastimados por la ay 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 ese castigo estuvo muy severo atención familia atención familia porque estamos viendo un bombavilla y aún delirio ese castigo atención familia vean 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 como se preparan ay 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 cuánto dolor hubo ahí ahí vemos como como lo clava y el suplimiento que se le ve en el rostro así es de que vamos a ver que más prepara porque esto a esto todavía le falta más todavía le falta más apenas estamos iniciando y se está preparando hacia las mismas puertas como bombavilla se acaba de dar ese contraataque y los dos y los dos se acaban de estar lastimados vamos como bombavilla está culminando se lo acaba de llevar así es familia bonita acaba de ganar bomba 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 bombavilla eso estoy totalmente impresionado 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 como Torovia Manzuneda hace unos momentos antes de iniciar la lucha uno de los preferidos era Brian Villa y aquí lo tienes aquí lo ves acabando con esa contralona sobre las púas y llevándoselo al conteo de tres y ya que en este caso la victoria fue totalmente respetable así fue respetable fue buena ya que no hubo intervención ni nadie la lucha fue pactada como estaba y también vemos en el otro lado a un Crazy King que no se ha levantado de este castigo tampoco no creo que no y vemos como se acaba de levantar la mano del campeón del ganador del que se lleva la victoria el buen Brian Bombavilla así es familia bonita ahorita estamos viendo estamos viendo como como le van a le van a colocar ese cinturón a nuestro amigo bombavilla así que señoras y señores bonita audiencia acaba de ganar nuestro amigo bombavilla lo seguimos invitando que chequen la página de select 11 le den like y le den una una bonita una bonita una bonita manita arriba y sobre todo se suscriban a ese canal donde hay las mejores luchas que opina nuestro amigo Flama Negra pues que sigan que sigan estas dos plataformas estos dos canales como selección 11 conectados tv y ahí vemos como para allá en villa van los levantan les echa ánimos para que sigan adelante porque se levantó la mano con el truflo de campeón así es ahí vemos como como todos los están inspeccionando los están viendo que onda todos se encuentran bien pero así que hace unos momentos vimos a Crazy Kim vimos a a stream los vimos que ni siquiera se pueden levantar pero ya afortunadamente todos se encuentran bien solamente fue el susto y así que vamos a continuar con más lucha libre y así que no se despeguen de de sus pantallas de sus celulares porque vamos a continuar con más continuamos con más no se despeguen ya regresamos no se despeguen no se despeguen no se despeguen no se despeguen pero a ver no se despeguen se despeguen no se despeguen Gracias.